Estamos pila vieja con la que sigue Cholo Vamos a darle carajo, no me faltan las viejas porque el piste ya lo tenemos Piste y viejas muchachos Amanecido y le servido me la paso muy bien Con mis amigos, gente que estimo, tengo durmiendo mis pies Ya ando jodido como es debido, se me repongo al cien Soy parrandero y mujeriego, lo hago una y otra vez Piste y vieja, arrematando macizo Piste y vieja, así es como me la vivo Pero lo he amanecido y ese será mi destino Tengo mujeres, muchos placeres, como debe de ser Vivo la vida, muy dependida, yo sigo siendo el rey Me gusta el vino, el bro y el quito, pero la chela es ley Pues hoy le rancho, muy mexicano, no me le doy un güey Piste y vieja, arrematando macizo Piste y vieja, así es como me la vivo Pero lo fue amanecido y ese será mi destino Siempre he cumplido y agradecido, yo nunca cambiaré Tengo presente a toda mi gente que me quiere también Ya me despido, dele macizo, ahí los miro otra vez Mano la batalla, una cenada, tarde el amanecer Piste y vieja, arrematando macizo Piste y vieja, así es como me la vivo Pero lo fue amanecido y ese será mi destino Piste y vieja, arrematando macizo Piste y vieja, así es como me la vivo Pero lo fue amanecido y ese será mi destino Piste y vieja, así es como me la vivo